Este 24 y 25 de julio se llevará a cabo el proceso de verificación ciudadana. En Esteliz se habilitarán diferentes lugares. Bueno, puntos en Esteliz, los más conocidos, el Instituto Nacional, la Escuela Rubén Darío, el Instituto Guillermo Cano, la Escuela Sotero Rodríguez, la María Llanes, el Germán Meiner, la José Benito Escobar. Esos son los puntos más conocidos, pues, pero tenemos la Faren, la Escuela Oscar Arnulfo Romero, el Reino de Suecia. Son los puntos, pues, que vamos a tener abiertos aquí en el municipio de Esteliz, pues, los más conocidos. Vamos a abrir 134 centros de votación en el departamento de Esteliz. Particularmente en el municipio de Esteliz vamos a abrir 57 centros de votación donde pueden acudir todos los ciudadanos a verificarse. Este es un ejercicio libre que permite que las personas confirmen si están o no en el padrón electoral. Si acaso no aparece, de inmediato tienen que solicitarlo para que puedan ejercer su derecho al voto el 7 de noviembre. Si acaso no aparece en el padrón, ¿verdad? Lo que le queda es solicitar el cambio de domicilio para que lo incorporen al padrón, ¿verdad? La verificación es para incorporar el padrón a todos aquellos ciudadanos que por cualquier causa, por cualquier razón, no votaron en alguna de las elecciones y los sacaron del padrón. Entonces, precisamente, él va a solicitar una incorporación al padrón electoral. Y si no se ha cedulado, pues, lógicamente, ahí mismo le van a dar toda la información que yo acabo de brindar para que acudan a las oficinas de cedulación a solicitar su cédula. El Consejo Supremo Electoral también ha habilitado un link, con el fin de que las personas tengan la información a mano. Pero lo mejor es visitar su centro de votación. Verificación en línea no hay. Lo que sí pueden verificar de manera virtual o en línea es constatar o verificar a dónde es que le toca ir a verificarse. Hay un link donde entra el ciudadano, mete su número de cédula y ahí le dice qué centro de votación le toca. La verdad que no necesariamente es la verificación, pero si él con eso se contenta cuál es su centro de votación, pues, podríamos decir que es una forma de verificarse. Pero es mejor, pues, que una vez contactado, pues, en el link, su centro de votación acuda a verificarse, sobre todo a aquellos que van a hacer cambio de domicilio, que no están en el centro de votación, que les ha tocado históricamente votar, o que han venido de otros municipios, es importante que acudan al centro de votación a solicitar su cambio de domicilio. El 8 de septiembre se vence el plazo para realizar la verificación ciudadana en las oficinas municipales de cédulación. El cambio de domicilio durante la jornada es exclusivo para la ubicación en el padrón electoral de cara a las elecciones. Estaremos atendiendo también en las oficinas municipales de cédulación lo que es la verificación permanente después del 25 de julio. Ahí pueden acudir en las seis oficinas de cédulación que tenemos en el departamento, de manera permanente quedarán esas oficinas para que todas las personas que en la parte masiva de 24 y 25 no puedan acudir a los centros de votación, también lo hagan, pues, en las oficinas municipales. Hacemos un llamado a toda la población del departamento de Estelí, a través de este importante medio, para que acudan este 24 y 25 de julio a verificarse, pues, y sobre todo a solicitar su incorporación al padrón electoral para que el 7 de noviembre puedan ejercer su derecho al voto. Con este ejercicio, la ciudadanía nicaragüense confirma que aparece en su centro de votación correspondiente o actualizará los datos de movimientos domiciliares. Para Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.